Hola, quería contarte algo. Desde Tu Reforma vamos a estar en todo el ámbito nacional, realizando unas jornadas de formación totalmente gratuitas y muy prácticas para todo el canal de la Reforma. Si eres arquitecto, eres colocador, eres instalador, reformista, estas jornadas son para ti. Vamos a colocar en nuestra web, en turreforma.org, todas las ciudades y fechas en las que vas a poder acompañarnos en estos eventos de formación. Bueno, queremos hablar sobre cómo se debe de manipular, de transportar, de colocar, de cortar, incluso hasta de limpiar estas grandes superficies ultracompactas, estos grandes formatos. ¿Cómo tienes que hacerlo? Muy fácil, a través de nuestra web tienes un formulario donde puedes inscribir gratuitamente. Pero no solo eso, sino para aquellos que quieran experimentar un poquito más, os podréis quedar tras cada formación y entrar en una masterclass directamente acompañándoos de grandes profesionales que podréis experimentar allí in situ cómo se manipulan estos grandes formatos. Así que no lo dudes. Si estás interesado, entra a nuestra web, de turreforma.org, y te puedes inscribir gratuitamente. ¡Te esperamos!